Karol G. regala su gaviota de oro a Mini Bichota por increíbles pasos de baile, se la ganó. La colombiana Karol G. enterneció las redes al obsequiar el premio que le acababan de dar. La cantante se presentó este domingo en el Festival Viña del Mar en Chile. Karol G. enterneció las redes y los internautas agradecieron el gesto de amor con sus fans. Tan solo minutos después de que la colombiana Karol G. se presentara en el Festival Viña del Mar, en Chile, los presentadores del evento musical le entregaron a la famosa el galardón gaviota de oro, el cual duró muy poco tiempo en sus manos. Esto debido a que después de dar un breve discurso de aceptación, la también conocida como Bichota subió a una pequeña niña con un cartel, al escenario. En dicho letrero, se podía leer, esta mini bichota quiere bailar contigo. Fue por ello que Karol G. decidió darle el gusto y pedir música para bailar con ella, pero la niña la sorprendió tanto por sus pasos de baile que ella dejó de bailar y fue por su gaviota de oro que dejó a unos pasos, para acto seguido regalársela a su mini fan. Aunque la pequeña al principio se dejó ver un tanto nerviosa al bailar, lo hizo con una sonrisa de oreja a oreja, la cual se convirtió en una expresión de desconcierto al escuchar a su artista favorita que le iba a dar el premio que minutos antes había ganado. Mi reina la gaviota de oro voy a dejar que se la lleve, yo después arreglo con ustedes pascales que me den otra, porque ella se la ganó, sí o no. No soy capaz de quitársela, expresó Karol G. mientras le daba el premio a la pequeña bichota. El momento rápidamente se viralizó en redes sociales y causó furor entre los seguidores de Karol G., quienes no dudaron en decirse enternecidos por la bella acción de la celebridad e inclusive pidieron que más famoso fueran tan humildes como ella. Ay pero bailo bonito, yo pensaba iba a salir con una meneadera toda vulgar como los de ahora donde la gente solo aplauden como focas y se ríen, tremenda Karol G me encanta, maravilloso gesto de la bichota es única su presentación fue maravilloso artista completa, muy linda la niñita, pero no correspondía que le dieran la gaviota. Ya que es un premio por todo el esfuerzo de Karol G., son algunas de las reacciones.